Yo soy el admirador de tus valles y de tus bravos Vuelvo a decirte cantando que te añoro, piri, me voy Tus hombres son laboriosos, tus mujeres más que bonitas Eres tu cuna bendita, la más bella del Paraguay ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Yo soy el admirador de tus valles y de tus bravos Vuelvo a decirte cantando que te añoro, piri, me voy Tus hombres son laboriosos, tus mujeres más que bonitas Eres su cuna bendita, la más bella del Paraguay Muchas veces en largas noches, no duermo porque te añoro Busco la risa cual un tesoro, sueño y delirio por tu lunar Bajo tu cielo sentí la calma, pasé los años de mi niñez Y aunque me vaya lejos, muy lejos de ti mi pueblo no olvidaré Para esto Ramos va esta canción, Mi estrella perdida Y para los muchachos talentosos y los amigos del complejo de Piribebui Los amigos En mi dulce sueño te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, sediento de amor ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos, de esos tiempos en que yo era tu amor En mi dulce sueño, te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, sediento de amor ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos, de esos tiempos en que yo era tu amor En mi dulce sueño, te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, sediento de amor